Hay algo en él que no es igual Será un bruto, un desgarbado y un patán Y ahora es un sol, no sé por qué No descubrí todo lo bueno que hay en él Y mira a mí, no hay nadie más Y me ha rozado la pezuña sin temblar No puede ser, mira hacia aquí Y juraría que la ha visto sonreír No puede ser, mira a mí, no hay nadie más Es una magia extraña Yo jamás pensé que iba a ocurrir Ves lo que yo esperaba Pero hay algo nuevo que repito a descubrir No puede ser, mira a mí, no hay nadie más No puede ser, mira a mí, no hay nadie más